Relax, relax, conmigo vuelas Siempre estoy para ti, en cualquier momento te quieras Verás, verás, como te quemas Dejé apagadas las luces, pero están prendidas las velas Hablando en serio, quita todo del medio Sé controlarme a veces, pero contigo no puedo ¿Cuánto tiempo te dije que yo tenía mucho buscando aquello? Paseando por tus labios mientras me bajo a tu cuello Siempre te quiero ver, siempre te quiero ver Si me quedé contigo no solo fue por placer A ti quiero volver, a ti quiero volver Pero no sé mujer, pero no sé mujer, pero no sé mujer Siempre te tengo en mi mente, pero ya no es suficiente Quisiera volver a verte y el poder para responderte Sin ti está más tenso el ambiente Ya no importa la de más gente Perdón si son exigente, pero eres algo diferente Ya siempre te tengo en mi mente, pero ya no es suficiente Quisiera volver a verte y el poder para responderte Sin ti está más tenso el ambiente Ya no importa la de más gente Perdón si son exigente, pero eres algo diferente Buscando de ti, buscando de ti, probando tus mieles Las flores se ponen celosas con lo rico que hueles Cortante como un cuchillo, por eso me dueles Dame un beso enojada, para que me congeles Mami quédate conmigo que tú me convences Si alguien quiere hacerte daño tendrá que pagar con creces Si me amas y te amo, por favor ya no lo pienses Contesta tu celular que te he llamado varias veces Y si me encuentro contigo lo demás desaparece Se me pasa el tiempo pronto hasta ver que se amanece Pero si no estoy contigo siento raro y me parece que estoy muriendo por ti Puedes llamar al forense Siempre te quiero ver, siempre te quiero ver Si me quedé contigo no solo fue por placer A ti quiero volver, a ti quiero volver Pero no soy mujer, pero no soy mujer, pero no soy mujer Siempre te tengo en mi mente, pero ya no es suficiente Quisiera volver a verte y el poder para responderte Sin ti está más tenso el ambiente Ya no importa la de más gente Pero si no es exigente, pero eres algo diferente Ya siempre te tengo en mi mente, pero ya no es suficiente Quisiera volver a verte y el poder para responderte Sin ti está más tenso el ambiente Ya no importa la de más gente Pero si no es exigente, pero eres algo diferente Ya no importa la de más gente Gracias por ver el video.